Abrimos hoy con las jornadas europeas de patrimonio, unas jornadas que arrancan mañana en la provincia de Huelva, concretamente aquí en Aracena, con una visita guiada al recinto fortificado del castillo y a las excavaciones arqueológicas. Una visita en la que irán acompañado del arqueólogo Eduardo Romero. En esta actividad que se realizará mañana sábado 6 de octubre y que incluye también una visita libre en horario de tarde, se podrán conocer los restos hallados de viviendas de época andalusí y distintas dependencias medievales. La delegada territorial de cultura, turismo y deporte, Natalia Santos, acompañada del alcalde de Aracena, Manuel Guerra, presentaban esta mañana en el ayuntamiento esta edición 2018 de este programa cultural que se va a desarrollar en la provincia de Huelva hasta el próximo 27 de octubre. Muchísimas gracias a los medios por acudir a esta presentación de las jornadas europeas de patrimonio, unas jornadas impulsadas por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que vienen prácticamente a poner en valor y fundamentalmente el patrimonio cultural de la provincia de Huelva. Y no podía ser otra manera que empezar estas jornadas en el municipio de Aracena, mañana con una visita al castillo, por parte además en colaboración con el ayuntamiento, dar las gracias aquí a su alcalde, a Manuel Guerra, por su implicación siempre con la cultura y el patrimonio de la provincia de Huelva. Esta jornada lo pretenden difundir y sobre todo concienciar a los ciudadanos, no solamente de Aracena o de minas de herrería, donde se van a hacer otras actividades, sino a los ciudadanos generales de la provincia o fuera de ella, de concienciar de la importancia del patrimonio cultural que tenemos aquí en Huelva, capital y en los diferentes municipios. Pretendemos que la gente se involucre, que la gente participe y que no desaprovechen esta oportunidad que la Consejería de Cultura pone a disposición de todos los ciudadanos. Yo creo que son actividades muy atractivas, que como decimos, comienza mañana aquí en Aracena y que, bueno, que yo espero que él sea el mayor número de visitantes posible para poder disfrutar del rico patrimonio que tenemos aquí en la provincia. En primer lugar, agradecer a la delegada su presencia hoy aquí en Aracena y muy especialmente el que haya tenido a bien el proponer a nuestra ciudad, como punto de partida en la provincia de Huelva para estas Jornadas del Patrimonio de 2018. Unas Jornadas Europeas del Patrimonio que tienen una especial significación, por cuanto este año, además, coinciden con la conmemoración del Año Europeo del Patrimonio y donde se quiere incidir especialmente en la riqueza patrimonial de nuestro territorio, pero también en la importancia de buscar la concienciación y la complicidad de la ciudadanía, no solo en su preservación, en su conservación, sino también en el disfrute y en las oportunidades que ofrece el patrimonio, no ya solo desde el punto de vista del disfrute personal, sino también como una oportunidad de desarrollo económico de los territorios a partir de su puesta en valor. Para Aracena significa mucho este reconocimiento porque pone también en valor lo que es el importante trabajo que se viene desarrollando en nuestra ciudad desde hace mucho tiempo, pero también y muy especialmente en estos últimos años con las intervenciones que se están realizando en el recinto certificado del castillo en colaboración con la Consejería de Cultura a partir de ese plan director que se planteó hace unos años y que está sirviendo de hoja de ruta para las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo. Actuaciones que tienen, pues yo creo que una especial relevancia en sí mismas, pero también porque están suponiendo una inversión importante y una apuesta con el patrimonio en un momento de dificultad económica y que ponen de manifiesto la relevancia que tanto desde la Junta de Andalucía como desde el Ayuntamiento se le da no solo a la cultura en general, sino muy especialmente a la preservación de nuestro patrimonio. Se trata además, pues yo creo que de una historia de éxito porque ya solo con la zona del Alcázar recuperada y abierta al público se han superado ampliamente las 30.000 visitas en el último año y ahora pues además estamos en un momento yo creo que de enorme efervescencia, ilusión por cuanto al disfrute de esa parte del recinto se une la inminente, el inminente comienzo de la actuación que se va a realizar en el lienzo norte a través de ese proyecto interrés con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y de la Diputación cuya obra está ya adjudicada y que como digo empezará en próximas fechas y por otra parte pues la fase de excavaciones arqueológicas que se está realizando en el lienzo sur que ha finalizado en una primera parte y que se pretende ampliar y continuar y que está sacando a la luz pues nuevos restos arqueológicos de la población andalusí que se asentó en el Cerro del Castillo hace unos mil años y que por tanto nos está permitiendo el conocer mejor nuestro pasado. Por tanto es un proyecto muy ilusionante y para nosotros es una gran alegría el que el mismo se vaya a iluminar con motivo de estas jornadas del patrimonio, el que se le vaya a mostrar a muchos ciudadanos de nuestra provincia que van a poder venir este sábado a contemplarlo y que además pues nos vamos a sumar a esa conmemoración con la celebración de un día de puertas abiertas con lo cual todo el mundo pues va a poder disfrutarlo y conocerlo. Así que insisto en agradecer a la consejería su reconocimiento al incluir a la cena como punto de partida de esta jornada y el apoyo absolutamente imprescindible que le está prestando al ayuntamiento de aracena en este proyecto tan emblemático para nosotros por lo mucho que representa el castillo desde el punto de vista histórico desde el punto de vista de la oferta turística de aracena pero también desde el punto de vista sentimental para el conjunto de los aracenenses. En ese proyecto vamos a seguir trabajando y también en otros que tenemos en una población como aracena con un patrimonio realmente tan numeroso y tan importante y que yo creo que estas jornadas además tienen que servir no sólo en el caso de aracena sino en el caso de la provincia de Huelva para sacar pecho. Afortunadamente tenemos una comunidad autónoma que se distingue por la categoría de su patrimonio por el reconocimiento mundial del mismo pero la provincia de Huelva también ocupa un lugar relevante no sólo por su patrimonio natural sino por su patrimonio monumental y eventos como este pues ayudan para sacarlo a la luz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!